Como el caso más preocupante de los tiempos modernos, calificó el presidente del Partido de la Revolución Democrática, Jesús Zambrano Grijalva, la situación de seguridad que enfrenta Michoacán actualmente. Estamos en Michoacán en un momento en extremo complicado, es una situación crítica, yo diría que la más preocupante de los tiempos modernos que ha vivido Michoacán. Dijo que urge una estrategia de solución integral de todos los actores políticos y sociales, pues mencionó que la situación de violencia se agravó y se dejó crecer hace décadas. Es desde nuestro punto de vista el resultado de haber dejado crecer y consolidarse al crimen organizado durante décadas. Es el resultado de la ausencia de una estrategia integral de los distintos niveles de gobierno, tanto el federal como de los gobiernos locales y de los municipales. El dirigente del PRD nacional sentenció que no se debe cantar victoria, pues las autodefensas siguen avanzando y la población no ha regresado a la normalidad. Siguen avanzando las autodefensas, siguen sin regresar a clases muchos niños en algunos municipios de la tierra caliente, en otros medios se ha ido caminando en el sentido que requiere la gente, pero todavía sigue habiendo desabasto, todavía sigue habiendo problemas para que la gente pueda abrir sus negocios, sus pequeños, medianas empresas. No hemos regresado a la normalidad, no nos engañemos. Zambrano, quien estuvo presente este domingo en el informe de labores del diputado local Fidel Calderón Torreblanca, dio como plazo este año a la estrategia de seguridad para que se estabilice el Estado y pueda haber elecciones. El 2014, de aquí a que inicia el proceso electoral, debiera ser un buen plazo que nos ponemos. Jesús Zambrano reiteró que las reformas impulsadas por el gobierno federal, encabezado por el presidente Enrique Peña Nieto, no van a ayudar al país y su partido sigue en busca de la consulta popular. Para Cuasar TV, José Guadalupe Rodríguez.